¡Gracias! Y es que he venido a llorar un dolor Soltarles en las llamas de un recuerdo Y es que he venido a curar mi canción ¡Hola! Muchas veces fuimos, te perdí, te encontré Y siempre le dijiste hola Me expresé mal, no quise hacer bien Grabamos las mismas obras Por eso cuando, bajo el bien Que sea el destino ahora ¡Por qué no! Fuerte a lo lejos se divisa una flor Que surge de un largo viento Un otro lado bajo que nunca habló Cuando hagas movimientos Cuando danzas vivo y me haces ver Que nunca ha existido en el tiempo Que en todo lo malo no falla el error Yo casi mi mundo entero Que viniste a tu esquina a curar mi canción Soltarles en las llamas de un recuerdo Muchas veces fuimos, te perdí, te encontré Y siempre le dijiste hola Me expresé mal, no quise hacer bien Grabamos las mismas horas De eso cuando, bajo el bien Que sea el destino ahora Que viniste a traer una ambición ¡Soltarles! ¡No! ¡No! ¡Gracias!